La que me gusta bailar con Gabriel Vamos allá Que suena la orquesta Ya me saqué la piedra del zapato Ya no pide el nombre de tu gato Solo quedé con tanto pataleo Me marché más bastante en el riqueo Ya no pide el nombre de tu gato Ya me saqué la piedra del zapato Y solo quedé con tanto pataleo Me marché más bastante en el riqueo Ya no pide el nombre de tu gato Ya me fui, ya no pide el nombre de tu gato Nada me detiene aquí la vida sola Y no pide el nombre de tu gato Por lo que sea Sufridís de haber perdido la pelea Tú me quedas con mi frío en la libreta Que me quedas con la maleta Ya no pide el nombre de tu gato Ya no pide el nombre de tu gato Ya no pide el nombre de tu gato Solo quedé con tanto pataleo Me marché más bastante en el riqueo Y no pide el nombre de tu gato Y no pide el nombre de tu gato Y no pide el nombre de tu gato Tú me quedas muy frío en la libreta Yo me llevo el corazón en una moneda 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 ¡Bailamos! ¡Una bonita! ¡Bailamos! 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 Y cuando tenga la intención de casarte, tú sientas que ya no vuelvo más Pensarás con esa luna de arte, yo sé que ya no vuelvo más